Y bueno, antes de que empiece esta vaina, saludos para Samuel Correa, Mil Anderson Zapata, Juan Sierra, Juan José Velázquez, Jerónimo Orozco Serna, Hoyos 2K, Santiago Cabid, José Miguel, Emanuel Valencia y Juan José Higuita. Saludos para todos. Y bueno, desde hoy toca esta silla, la silla pro, ya la otra solo vive en nuestra memoria, y bueno, pues se va a venir esto, se va a venir esto, esperemos a ver, hoy podría ser la última reacción del año al Medellín, vamos a ver, vamos a ver qué pasa, esperemos a ver, pues ojalá clasifiquemos, ojalá clasifiquemos, no está nada fácil, Medellín creo que es el que tiene el promedio como para pasar de mejor segundo en caso de empate, si no estoy mal, no sé bien cómo es que es la vuelta, pero creo que Medellín podría hasta pasar de mejor segundo, entonces esperemos a ver qué pasa, igual toca ganar sí o sí, yo sé que si Medellín gana sí o sí, creo que sí queda clasificado, esperemos a ver. Uy, uy, esa noticia ahí no me la sabía, ya les iba a decir que ya oficialmente, pues en teoría el bolillo venía para el Medellín, no está oficial del Medellín como comunicado, pero ya es un hecho, se supone que ya es un hecho que viene el bolillo, y acá acaban de decir que también integra el cuerpo técnico Choronta, esa sí no me la esperaba, esa sí no me la esperaba, bueno, esperemos que eso sea el gran comienzo para un renovado Medellín que es lo que necesitamos para 2021 y empezar otra vez a, no sé, a darnos alegrías a este equipo. Bueno, arranco esta vaina, esperemos a ver qué pasa, increíble ya esta noticia, esa sí no me la esperaba, yo sabía ya lo del bolillo, pero el tema de Choronta sí me alegra bastante, vamos a ver, esperemos que sí sea lo que queremos, ver al Medellín otra vez arriba y de todo, ya va siendo hora, va siendo hora, otra vez ver al Medallo metidito, esperemos que todo lo que se venga es bueno para el bolillo, para el Medallo, para todos nosotros los hinchas, y bueno, pues, Medallo a la clasifiquemos o me amaría. Ay, nos salvamos, ay, recordemos que Reina está, está ahogando, acuérdense que le sacaron roja, está ahogando por el tema de los convocados a la selección sub, ay, los de la selección sub-20 creo que es, entonces por eso está ahogando, y ya nos tiene Águilas, las guas acá, Águilas es un equipazo que se demanda porque realmente el Águilas tiene, tiene muy buen equipo, tiene uno de los goleadores del torneo, a ver, Orian, 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 tiene el arco pero rotísimo, vamos, 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 tiro libre a favor de Águilas, nos salvamos, nos salvamos, nos salvamos, y Alianza va ganando, entonces como Alianza va ganando, ya Medellín en estos momentos con este empate, no pasaría como mejor segundo, o sea, hay que ganar sí o sí, hay que ganar sí o sí ya en estos momentos. Y bueno, aprovecho para que ya saben, vayan, me sigan al Instagram, el link está en la descripción, aparece acá en la pantalla, se suscriban, de todo, de todo, ahí ya estamos un chimbazo en Instagram de llegar a los 600, entonces ya estamos de sana ahí para que apoyen, y vamos para arriba. Ay, puta, qué bola de reina, ay, escalante, huevona, gol, gol, gol de Jaguares, eso, eso significa que otra vez Medellín vuelve a pasar como mejor segundo en teoría, no sé, ay, marica, y casi no sale gol a Aguilas, bueno, 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 yo creo que así, en teoría, vamos a ver qué dicen acá, creo que vuelve a pasar a Medellín como mejor segundo, pero Medellín, para decir que era el brazo, tiene que ganar sí o sí, porque dependemos de muchos partidos, si queremos pasar de segundos, dependemos de muchos partidos. Qué golazo de once caldas, Dairo, qué golazo de tiro libre, qué golazo tan hijo de... Uf, qué belleza de gol, se hizo Dairo, creo que otra vez con esto vuelve a Medellín, no obligado a ganar para poder pasar, obligado a ganar, creo pues que así es la vuelta. Ay, nos salvamos, ay, nos salvamos, vamos a ver si puede continuar Marmolejo, si no, pues entraría Luis Ernei, ahí está tocado Marmolejo, esperemos que pueda seguir, nada, y se le deja el traiz que lesionan de ir delgado, no sé para qué siguen ensayando con ese petal, hermano, y ahí Mari, no, ah, ah, gol, gol de aguilas, ah, huepud, nah, ah, qué pereza, hueón, nah, qué golazo ni huepuda la que metieron, qué golazo, nah, ah, qué pereza, cuches, que nada, ah, antes mucho si pasa, mozo, yo no sé ni qué puta estoy pensando yo, no sé ni qué estoy esperando, Titi habilitó a todo el mundo y huepuda de Titi no sabe ni correr o mea, pereza o si huepudas cambios que tiene Medellín no sirven pa' puta mierda tampoco, ah, no, y Medellín que le hacen uno y le hacen, le terminan haciendo cinco, póngale cuidado, póngale cuidado, bueno, termina el primer tiempo, un partido bueno, por lo menos por el lado de Águilas bastante bueno y pues nada más de Medellín, es uno de Medellín que dice, Medellín juega un partido bueno al mes, lo jugó contra, contra Envigado, Golio, ya no volvemos a dar un partido de Medellín, bueno, ya hasta que no haya cambio en todo, en directivas, ya viene un por lo menos técnico, esperemos que vengan jugadores, este tema, el resto, era más que evidente que Marmolejo no iba a poder seguir y pues entra Luis Armey, vamos a ver qué termina pasando, puta que el poderoso Garces, centro, al área, al arquero, huele puta hermano, y se viene Águilas, y gol de Marrugo, y gol de Marrugo hueón, ah, que mierda hermano, ah, el puta hombre, tenía que hacer el ex, tenía que hacer la huele puta ley del ex Marrugo, ah, Mierda hueón, que puta mierda, y doble T Marrugo, ay, nos salvamos del doble T Marrugo, ay, que puta de Marrugo, que bola Tani hue puta de Marrugo, y se lo comió, y se lo comió ese Marrugo, no, Marrugo está jugando demasiado, güero, ay, que rabia estos directivos, buen de bueno, que rabia de Marrugo, sí, jugadores que pudieron haber estado en Medellín, y vea, para que esos directivos de mierda, señores, la pelota le queda ahora, ay, que buena jugada de Bayron, que golazo de Bayron, marica, Bayron, de dónde se sacó ese gol, que golazo de Bayron, que golazo, no hizo nada de tanto el partido, pero al minuto 92, faltan dos uno, para que termine, le da por hacer el gol de su vida, ahí está, bueno, termina el partido, Y con ello, el fracaso del peor Medellín en la historia. Ahí está, por fin se acaba este martirio. Todo lo que signifique malo, por fin se acaba. Definitivamente, qué mierda. En fin, se acaban las reacciones. Vamos a ver qué viejas confiables saco para cuando vuelvan a haber reacciones. Esperemos a ver. Nos vemos en el próximo video. Esperemos que el otro año sea otra vez el Medellín. Que nos dé alegría su alma.